¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Buena, buena, buenísima, buenísima! ¡Buena! ¡Puta, nada, chicha, me llena! ¡Buena, no! ¡Puta, nada, chicha! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Puta, ¿verdad? ¡Puta, no! ¡Puta, no! ¡Planta ahí, AD, amigo! ¡Ad! ¡Activate el bomb! ¡La bomba ha sido plantada! NICE, NICE SHOT, MEN Se lanzaron B, ¿no? Añar la P, ya no NICE 2 en medio No, 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 no Tengo bomba atrás No, no, no No, no, no No, no, no No, no 4 en el site gordo verde por favor ayúdame me estan dando un gangbang de esos y tu estas ahi pajeandote seguro, pajero mueve este pantajo dale cobertura a tu compañero bro verde, juega agresivo porfa ay ay me matamos por baranda uno por que estamos por qué estamos cargados 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 b b b Cuidado no es largo Niiice Están todos en el setén, no pitean así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El de bien en el pie, el de... ¿Alan, a... a Truthkiller le dan una AWP, este es ese...